Hoy es miércoles de ceniza y en esta ocasión quiero compartir una reflexión con ustedes sobre la elocuencia, la expresividad de este sencillo signo que portamos sobre nosotros mismos, en nuestra cabeza o en nuestra frente. Miércoles de ceniza. Esa ceniza, resultado de la acción del fuego, hace referencia al origen común y al destino común que tenemos nosotros en cuanto seres corporales. La frase tradicional en el miércoles de ceniza es, eres polvo y al polvo has de volver. La humildad de nuestro origen y la humildad de nuestro desenlace, eso es lo que nos recuerda la ceniza. Pero hay que añadir un punto importante, una humildad que es común a todos y un final que es común a todos. A veces es un buen ejercicio recorrer los pasillos de un hospital, sobre todo en aquellas zonas donde hay mayor preocupación o angustia. Y es otro ejercicio parecido, el recorrer los caminos de un cementerio. Es verdad que hay mausoleos elegantes, es verdad que hay lápidas muy costosas, es verdad que hay arreglos florales más bellos que otros, pero todos sabemos lo que está sucediendo allí abajo. Parece que a las bacterias, gusanos, microorganismos que dan cuenta de nuestra realidad corporal, les importan muy poco las cosas que durante esta vida fueron tan importantes para nosotros. Si fuiste la mujer más bella de tu época o la más fea, si fuiste un hombre muy rico o un indigente, si acumulaste gran conocimiento en tu cabeza o si fuiste un ignorante, esos restos humildes del sepulcro nos están recordando la condición común que compartimos. ¿Por qué este pensamiento es importante? Es importante porque nos obliga a preguntarnos ¿Qué conservamos y qué llevamos? ¿Aquella belleza? ¿Aquellos estudios? ¿Aquella prepotencia? ¿Aquella fama? ¿Aquellos fondos en el banco? Nada de eso te lo llevas. El estrechísimo filtro, estrechísimo filtro de la muerte solo deja pasar la humildad de unas cenizas, sea por obra de las llamas, como sucede en un crematorio, sea por obra de algunos microorganismos, como hemos dicho antes. No queremos pensar en la muerte. No queremos pensar en nuestro destino. No queremos. Y el miércoles de ceniza está ahí con su nombre. El miércoles de ceniza está ahí con ese signo en nuestra cabeza para repetirnos ¿Qué de lo que estás viviendo? ¿Qué de lo que estás buscando? ¿Qué de lo que es tan importante para ti? Realmente vale la pena. Para empezar ahí el hermoso camino de la cuaresma un camino para reordenar nuestras prioridades tal vez lo que le he dado demasiada importancia no la tiene tanta y tal vez lo que tengo descuidado como la oración, el ayuno y la limosna debería tener más mucha más importancia en mi vida. Gracias. Gracias.